La familia número uno en el mundo aliviando síntomas de gripas y resfriados. Ah, ya veo. Cuéntanos más de tu infancia. Todos nos imaginamos que tú naciste entre pañales de seda y mucha, mucha ternura. No, no, yo nací entre Avenida Reforma y Circuito Interior. Es que mi mamá me parió en el coche. Háblanos un poquito más de tu infancia. Fuiste un niño muy mimado. Ay, sí, déjame te cuento que yo aprendí a hablar hasta los 12 años. ¿Y eso a qué se debió? Pues es que fui educado con muchos mimos. Lo que sí aprendí muy bien fue expresarme con las manos. No me digas. Sí, pregúntale al de la cámara uno y al floor manager. Bueno, cuéntanos de cuando ibas a la escuela con Esteban. ¿Es verdad que te llevabas muy mal con los chicos de otras clases? Ay, no, eso no es verdad. Con los de mi clase de anatomía, llevaba excelentes relaciones. ¿Y por qué solamente con los de anatomía? Tal vez porque yo les enseñé mucho. Bueno, bueno. ¿Y en la universidad sabemos que eras el centro de atracción? ¿Por qué? Porque yo siempre me ofrecía posar desnudo para ellos. Totalmente desnudo. Bueno, me ponía una hoja de parra. No sabes qué bien se me veía la cabellera. Maravillosa. Hasta iba a hacer un show de eso para mujeres. ¿Cómo? Nada más que en lugar a que fueras solo para mujeres, iba a ser solo para mijares. Pero luego me corrió el rector por andar posando. ¿Pero por qué? Ay, porque decía que no iba a permitir que en la carrera de ingeniería en sistemas, un alumno posara en desnudo si ni siquiera había clases de dibujo. ¿Y te gustó posar? Ay, sí. Con decirte que de tanto posar, hasta me aumentó el gusto por las posadas. ¡Ah! Las posadas navideñas. Sí. ¿Te gustan ir a las posadas? No, no. A mí lo que me gusta es darlas. Ay, es que eso de ser el anfitrión me encanta. No sabes cómo se me da. ¿Cómo? Bueno, 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 perdón. Esas son tus intimidades. Sí, sí. Luego te digo cómo se me da. ¿Cuándo nace en Julio Esteban este gran interés por los astros? Fue en un viaje a Houston. Ahí nació mi interés por los astros. Especialmente por el de la tercera base. Sí. Aunque te diré, el manager del equipo tenía lo suyo. Guapo, guapo. Lo mío. No, no. Tenía lo suyo, lo de él. ¡Ah! Es indecir. Sí, pues por eso. ¿Y en el amor cómo te ha ido usted? Ay, calla. No quiero pensar en eso. ¿Alguna decepción amorosa? Sí. Mi pareja me abandonó cuando más feliz estaba. ¿Y eso te dolió? No, pues eso sí me dolió. Pero ya no me duele. Es que me dejó un hueco muy profundo que no he podido llenar con nada. Julio Esteban, sabemos que eres un hombre muy altruista, muy soñador. Dime, ¿cuál ha sido tu mayor sueño? Ay, el sueño más grande que he tenido fue a los 24 años. Aunque se me quitó después de dormir 17 horas continuas. Ay, es que me puse un desvelón. Julio, siempre he querido preguntarte, ¿por qué utilizas 8 anillos? O sea, 4 y 4, 4 en cada mano. Ay, porque es de mal gusto ponerse anillos en los pulgares. Además, ya se vería muy ostentoso. Imagínate, ya 10 anicos... Ay, es que cuando digo la palabra anillos, me pongo bien nervioso. Es que digo, ya 10 anillos, se vería hasta naco, ¿no? Ya, digo, ¿too much? Bueno, Julio, tu acostumbrado mensaje de optimismo para despedirnos, por favor. Claro que sí. Pon atención. Como dice el dicho, sin el corazón no se puede mandar. Pues entonces mándese en otros lados. Y recuerda que yo te deseo mucho, mucho. Y te mando todo, todo lo que me sobra. Y te mando todo, todo lo que me sobra.